Un reinado del terror impuesto por un solo hombre. Yo les mostraré poder. Sí, eso es. Les mostraré fuerza. Y dignidad. La ciudad es vuestra. No será fácil, son ciudades fuertes, tienen castillos, ejércitos. Tendrás dos mujeres y un reino entero para ti. Sí, pero son tiranos. Dos mujeres que me despreciarán y un reino que no lo hará menos. Se detestan unos a otros y son detestados por su gente. Tú les mostrarás mentiras. Humillan y desprecian a su propio pueblo. Debilidad. ¿Dónde está Boren? Venía con nosotros. Y vergüenza. Si pierdes el tiempo intentando que la gente te quiera, dobla tu guardia. Acabarás siendo el muerto más querido de la ciudad. ¿Por qué no he acabado con él, Ulrich? ¿Por qué no he acabado con él, Ulrich? Ordené quemar a Mons Raider en la hoguera. Evitaste que se cumpliera esa orden. Yo no soy un verdugo. Demuestra piedad. ¿Tuviste piedad de Mons Raider? Pues muestra su debilidad. Tu compasión es una debilidad que tus enemigos no compartirán. La compasión y el dolor solo te destruirán. La piedad no es más que eso. A veces es mejor responder a la injusticia con clemencia. Si le mostrara a la gente amabilidad, no me temería. Y si no me teme, no me seguiría. ¡Ave, rey Vortiger! ¡Rey Vortiger! Responderé a la injusticia con justicia. Y se marcharán con una impresión imperecedera sobre mí. El miedo. Lo utilizaré como un arma para controlarlos a ellos. La cultura del miedo vuelve a vencer. Y luego al mundo. ¡Aaah! Tuve que hacerlo. De no haberlos matado, los norteños me habrían tenido por débil. Poned sus cabezas en picas junto a los establos como advertencia. Eso es para ti. El único modo de que los plebeyos sean leales es procurar que te teman. Más que al enemigo, recuérdalo. Sois la reina. Si esperas ser reina algún día. Todos os temen demasiado para ser sinceros. Claro que tienen miedo. Puede que incluso me odien. Te aborrezco. Dejaré que me odien. Siempre y cuando me teman. Pero eso no quiere decir que no te respete. Los hombres le temen y lo respetan. Es mucho mejor ser temida que amada. ¡Aaah! 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 Todos los que están cerca de ti mueren. ¿En serio? ¿Le parece que tratamos a los alumnos de este colegio como a presos de una cárcel? Mi familia no me teme. No. Tú no me temes. Lo cierto es que todos parecen ser felices, pero le tienen a usted un miedo espantoso. Sí. Es el objetivo. Ahora sí. ¿Pudo traicionarte alguno de los tuyos? Todo es posible. Todo es posible. Pero lo dudo. ¿Por qué? Me tienen miedo. Que te tema la gente. Que te tema de verdad. Es... la sensación... más embriagadora... que un hombre puede tener. Una fuerza prácticamente indescriptible que te recorre la sangre y te invade por completo. ¡Rei Moltziger! 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 Dejaré que me odien, siempre y cuando me teman.